Estamos trabajando siempre, este año es un tiempo normal, digamos, ¿no? Después de los años de pandemia que tuvimos, de un parate. Así que estamos a full, como suelo decir, no solamente nuestra congregación, sino todas las congregaciones, atendiendo a la gente, atendiendo jóvenes, niños, sino bueno, nosotros en los diferentes lugares donde estamos también, abocándonos para la tarea que el Señor nos comentó, ¿no? Bueno, hablando de niños, es un mes muy especial, Pastor. Y bueno, en este caso van a hacer un evento de chocolates y demás, ¿no? Para aquellos chicos, ¿no? Sí, este sábado, después de dos años, el año 20, 21, no pudimos hacerlo, pero este año 22 vamos a hacer este sábado, este sábado 13 a las 15 horas, ahí en nuestro local, vamos a hacer un evento para los niños, donde vamos a tener primero una presentación de los chicos, donde algunos van a hacer sus cánticos, y después tenemos una obra teatral de la Bella y la Bestia, que hablando sobre un tema muy meticante, que es el tema del bullying. O sea, aplicado sobre esto, así que con actores nuestros, un vestuario, la verdad, un esfuerzo de toda la gente que trabaja. Y bueno, después vamos a tener juegos en nuestro salón deportivo, que allí estamos terminando, y donde vamos a tener inflables, juegos, payaso, y también después vamos a tener también el servicio de chocolate con cosas dulces, ¿no? Así que nosotros este trabajo lo venimos haciendo ya hace como 8 o 10 años, para este mes de agosto. Y bueno, esto es como que estamos reanudando la actividad. La verdad que por allí nos costó un poco, pero la gente que está abocada a esto es tremendo, así que... Todo el equipo seguramente. Todo el equipo, sí. Sí, son... Los actores que tenemos son alrededor de 15, imagínate. Y después toda la gente que tiene que hacer el chocolate, todas las atenciones, los juegos, payaso. Así que... Y bueno, vamos a estar trayendo chicos de diferentes barrios. Están todos invitados a participar. Sí, sí, la verdad que sí. Así que los esperamos allí en nuestro salón, en el acceso sur. La entrada es libre, es gratuita. Es una fiesta para los chicos, para los niños. Este, realmente, totalmente gratis. No hablamos de religión, sino realmente vamos a estar compartiendo un tiempo con nuestros niños, ¿no? ¿A partir de qué hora...? Y a las 15 horas vamos a comenzar. 15 horas, está más o menos a las 17.30, 17.45, el tiempo que vamos a tener, ¿no es cierto? Entre que comenzamos, como te decía, el acto del teatro. Ese teatro, más o menos, dura 30, 35 minutos. Y un despliegue, la verdad, impresionante. Estuve viendo el ensayo final con las vestimentas, todo. La verdad que es un aplauso y felicito a las que están organizando. Maestras y ayudantes, hombres y mujeres, jóvenes, gente mayor, trabajando en esto, aportando para traerle una felicidad a nuestros niños, ¿no? Y nos da una sonrisa a los chicos, ¿no? Que hoy, a veces, con esta situación muy difícil, qué mejor compartir con ellos es mucho, ¿no? Sí, desde ya, imagínate, todos los fines de semana tenemos un buen número de chicos que en diferentes barrios donde estamos atendiendo. Y, bueno, después, el día domingo estamos por... No podemos traer los chicos del campo, digamos, de la zona. Entonces, vamos a hacer en la zona de Entre Ríos, un telégrafo. Ahí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer para la gente de Huayquilaró, de la zona allí del control que hay una villa que decimos, y la gente del telégrafo allí. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo ir a otro lugar, a otro paraje y llevar eso también, ¿no? Exactamente. Y vuelvo a decir, todo esto significa un esfuerzo porque llevar los trajes, toda la utilería que requiere, que seguramente después lo vas a ver, de lo que significa esto, y, bueno, es un movimiento considerable, pero vuelvo a decir, lo hacemos esto justamente para nuestros niños, ¿no? Porque no vale nada decir lo queremos, ¿no? Es decir, el amor se demuestra con hechos y cosas concretas, ¿no?